En la voz de Don José Nicolás Fonseca Aguilar y los de Linares el Sinaloense dice En la voz de Don José Nicolás Fonseca Aguilar y los de Linares el Sinaloense dice En la voz de Don José Nicolás Fonseca Aguilar y los de Linares el Sinaloense dice En la voz de Don José Nicolás En la voz de Don José Nicolás Fonseca Aguilar y los de Linares el Sinaloense dice En la voz de Don José Nicolás Fonseca Aguilar y los de Linares el Sinaloense dice En la voz de Don José Nicolás Fonseca Aguilar y los de Linares el Sinaloense dice ¡Ay mamá por Dios! 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 Que sigan la patora, que acá toquen el carita Que se veían perdidos, y por último el dorito Que vean como en el disco, ay adiós Ay, papá, por Dios 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 Ay, papá